El hueso en el pescuezo Este programa tiene contenidos de terceros Esta es una producción de La Tremenda para la Radio y la Televisión Álvaro Villanueva, presidente de la Asociación de Diabetes Tuvo un caso que me llamó la atención También tuvimos un niño chiquito de 4 años Sí, con diabetes Niño de 4 años, con diabetes, una víctima total Como sociedad permitimos que nuestros niños Contraigan este mal, en su mayoría por malos hábitos Uno como quiera, pero las criaturas Ahí sí que gacho, eh No nos pasemos de la raya Pues el al fin dirigente del PAN, Juan Quiñones Estatal, quisiera sacudir las cámaras De diputados y senadores Desgraciadamente las cámaras pues están llenas de gente Que en un momento era senador y luego diputado federal O bien diputado federal y luego senador O sea, ese brinco se da con una agilidad sorprendente Sí, Lucas, sí te voy a saltar Ya te salté Pues sí, pero constitucionalmente se vale Y pues a darle que el hueso es pa' gozarlo Pero el que no goza es el dirigente estatal del PRD René Galindo El PRD está denunciando públicamente a los gobiernos estatal y municipal de Durango Por el ocultamiento de información pública Que de oficio debe de estar publicada en sus páginas de internet Aquí hay gato encerrado Denunciando públicamente Y la denuncia ante las autoridades también O nomás públicamente Porque si se trata de hacer denuncias al público Pero sin ir ante las autoridades Pues qué comodidad no te acabes Frijol no se acabe Frijol no se acabe Dijo el, ahora que es Alejandro Arellano Programas sociales y asuntos agrarios del PRD Eso Nos hemos dado cuenta que algunos coyotes O algunos, porque así se les nombra coyotes o acopiadoras Porque así se les nombra coyotes o acopiadoras Pues yo no veo la diferencia Que todavía quieren ahí Transar a los campesinos, a los productores Diciendo que las impurezas en el frijol Todavía traen con ese rollo Sabiendo Sabiendo que no hayan de qué manera buscarle pretina al arroz Con tal de bajarle todavía un poquito de precio Y yo pensando que había pulgas ¿Qué más? Se les nombra coyotes o acopiadores Que no se suponía que acopiadores son unos Y coyotes son otros La competencia Los contrarios Pues Alejandro no supo la diferencia Y a ver si hay diferencia En la CMI En la cámara de la construcción Cuando por fin salga Pablo Godínez Porque lo han acusado de tanta corruptela Hubo un poco de desunión ahí del guerrero Pero no, pero yo afortunadamente Lo que yo tengo en unos años Yo hice Porque todos Escuchar a todos los Que iban ahí conmigo De cualquier grupo Pero no tiembles En estos casos hay que tener serenidad Que hubiese ahí Que se fueron Porque a veces no están contentos ¿Verdad? ¿Se puede saber Que eran esos gritos? Ah, eran unos amigos míos Que estaban aquí Pero ya se fueron ¿Cómo? Yo también hago Por escuchar A los que van conmigo Pues todo mundo, ¿no? Escuchas al que va contigo Y sí Tiene toda la razón Se van Porque no están contentos ¡Hombre! ¡Qué capacidad de análisis! No vayan a pensar que se van Porque están a gusto ¡No! Ya me nefastié ¡Vámonos! Y yo pensaba Que seguramente ustedes En alguna ocasión Comitieron algún delito Por el cual no fueron encarcelados ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Nunca, cabrón! ¿Para que se alarmen?